A partir del mes de septiembre en el país inicia el cambio de legislatura en el Congreso de la Unión. De la misma manera, en las entidades donde hubo elecciones, se va a renovar el Congreso del Estado, al igual que gubernaturas y alcaldías. Esto sucederá en tiempos distintos, más o menos hasta llegar el mes de noviembre y con ello, por supuesto, inicia una nueva etapa. Pero esta etapa inicia también con el despertar de las conciencias de la gente. No esperan lo mismo de los gobiernos. Bienvenidos a Origen Informativo. De los políticos siempre tendremos la sospecha, fundada o no, de que la honestidad definitivamente no es una de sus virtudes. Pero hablemos de nuestra entidad, hablemos del Estado de Colima. Los gobiernos, tanto el estatal como los gobiernos municipales, están quebrados. Se encuentran literalmente en la ruina. Voy a tomar solo como ejemplo uno de los 10 municipios de la entidad. Me voy a referir a Manzanillo, que en apariencia es el gobierno con mejores finanzas. Y voy a enfatizar en apariencia, porque en la realidad, bueno, las condiciones de la ciudad y puerto de Manzanillo son terribles. En lo básico, en los servicios públicos municipales. Me voy a referir al caso de la recolección de basura. Te cuento, por ejemplo, que sus camiones, los que deben ser camiones especializados para la recolección de basura, no existen. Están recogiendo la basura en camioncitos de redilas. El agua potable se va en comercios o establecimientos al menos dos veces a la semana. Y las vialidades en condiciones deplorables. Entonces, imagínate, si este es el mejor gobierno de los 10 en el Estado, de los 10 municipios, ¿cómo estará el resto? Me imagino la escena del gobernador, de los alcaldes y las alcaldesas, cómo se encuentran en estos momentos cuando analizan sus finanzas, ven sus cuentas y, bueno, llegan a la conclusión de que están quebrados. La verdad es que les surge irse y sin duda se irán. Pero sabes una cosa, tú y yo aquí nos quedamos, en esta ciudad que nos tocó vivir. Sin embargo, nos quedamos con un sabor de boca de que los gobiernos nos quedaron a beber. Los que se van y actuaron mal enriqueciéndose o abusando del poder, tal vez se vayan sin consecuencias. Pero, ¿saben? En el juicio popular, en el juicio de la gente, se irán algunos como ladrones y sinvergüenzas. Y así serán recordados. Pero, ¿sabes? No tenemos que conformarnos solo con el juicio popular a nuestros gobernantes. Tenemos que ir más allá, al gobernador, a los diputados, a los alcaldes o alcaldesas. Tenemos que vigilarlos, tenemos que fiscalizarlos. Y para que eso suceda, como sociedad, tenemos que organizarnos. Te cuento que si a algo le tienen miedo o a algo atienden los gobiernos, es a las sociedades que están informadas y organizadas. En Origen Informativo, creemos que como un ejemplo podemos citar de esta organización e información y mantener vigilados a los gobiernos, estar atentos a lo que hacen, es esta propuesta de cómo vamos con Lima. Hablo solo por poner un ejemplo. Por supuesto, la sociedad se puede organizar de distintas maneras. Pero se trata de eso, de informarse y de organizarse. Por favor, entendámoslo. No podemos dejar la política en las manos de los políticos solamente. Tenemos que involucrarlo. Porque, ¿sabes? Lo que está en riesgo no es el futuro. No, lo que está en riesgo es el presente de todos. Queremos contarte que las cápsulas que hacemos, estas que estás viendo, continuarán y seguirán estrenándose los martes y los jueves de cada semana. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos conformando un equipo de colaboradores que estarán generando noticias, información a lo largo de los días para, por supuesto, ser una alternativa para que te mantengas informado al estilo, por supuesto, de origen informativo. Te agradecemos que nos sigas.